Hay veces que los llamados influencers abordan sus temas y quieren darle un tinte científico a sus teorías. El otro día, por ejemplo, escuchaba, entre divertido y preocupado, a una señorita explicando cómo, según ella, el orden en el que comes las frutas influye en los niveles de glucosa sanguínea que generan. Su planteamiento era interesante y estoy seguro que muchas personas lo creyeron, porque inclusive hacía pruebas con un glucómetro. Pero el diseño del experimento estaba, digamos, equivocado. O por lo menos incompleto. Veamos. En el experimento 1, se midió la glucosa antes de desayunar a las 8 y comió su fruta primero y luego el resto del desayuno. Al terminar a las 8 y media, volvió a medir su glucosa y había aumentado 20 miligramos por decilitro. En el experimento 2, se midió la glucosa antes de desayunar, igual a las 8 de la mañana, comió el resto de su desayuno primero y en esta ocasión dejó al final la fruta. A las 8 y media, a la misma hora, midió su glucosa y solo había aumentado 10 miligramos por decilitro. Es decir, había una diferencia de 10 miligramos. La conclusión a la que llegó ella fue que el comer al final la fruta hacía que subiera menos la glucosa sanguínea y digamos que tenía una evidencia que parecía científica. Hasta aquí, todo de alguna manera suena bien, pero lo que no consideró la señorita es que la glucosa tarda tiempo en llegar al torrente sanguíneo. Es decir, si hubiera seguido haciendo mediciones sistemáticas cada media hora, habría descubierto que después de cierto tiempo la glucosa sanguínea llegaría a los mismos niveles sin importar el orden en el que consuma los alimentos. Si su hipótesis fuera cierta, no importaría mucho comer postre porque, al dejarlo al final, no subiría tanto la glucosa sanguínea. Y eso es totalmente falso. En verdad, me encantaría que ella tuviera razón, pero no la tiene. En fin, qué bueno que los influencers estén intentando fundamentar sus teorías, pero ojo, no cualquier experimento nos conduce a las conclusiones correctas. Correctas.